El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que ante el temor e incertidumbre provocados por huracanes, inundaciones o terremotos, los mexicanos tuvieron en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada a sus principales aliados. La segunda, la unidad y solidaridad del pueblo de México, particularmente de sus jóvenes. Y la tercera, la fortaleza de nuestras instituciones. Al encabezar el trigésimo aniversario de la creación del primer cuerpo del Ejército, el jefe del Ejecutivo recordó cómo luego de los recientes sismos, soldados y marinos, acompañados de la ciudadanía, se hicieron presentes para salvar vidas, organizar brigadas o remover escombros. Todos fuimos testigos, y lo seguimos siendo, de cómo la llegada de personal militar generó efusivas muestras de admiración entre la población. El uniforme de la patria y los distintivos del Plan DN-III y del Plan Marina dieron tranquilidad a comunidades enteras y fueron motivo de consuelo y esperanza para la población. En el campo Marte, el primer mandatario destacó cómo el espíritu de México acumuló en ciudadanos y servidores públicos inteligencia, coraje, ímpetu y orgullo. Elegimos la esperanza en lugar del temor, la unidad en lugar de la discordia y el trabajo conjunto hacia una misma causa. Ciudadanía e instituciones son los dos brazos que están permitiendo a México ponerse de pie. El presidente Peña Nieto afirmó que la conexión entre población y fuerzas armadas, al trabajar hombro con hombro para salvar vidas, ha adquirido una nueva conexión. Al conmemorar el 30 aniversario de la creación del primer cuerpo de ejército, los exhorto a continuar escribiendo nuevas y gloriosas páginas en nuestra historia militar. A que sin dejar de lado su estricta disciplina, nos sigan mostrando el lado humano que los hace estar más cerca de los mexicanos. Finalmente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas dijo a los uniformados que México los ve como héroes nacionales. Por ello, reconoció su valor y entrega a la patria y a los mexicanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.